Chiquis y Lorenzo siguen separados y se les vio realizando actividades muy diferentes el pasado fin de semana. Lorenzo estuvo solo en un servicio religioso y la cantante se convirtió en madrina de un niño y luego de esto pasó varias horas de partiendo en una fiesta con unas amigas. Se ha rumorado que Chiquis ya presentó la demanda de divorcio, sin embargo, ella no se ha referido a este tema. Pero el que sí decidió hablar esta vez fue el pastor de la iglesia a la cual asisten los cantantes. El pastor aseguró que tiene comunicación con ambos y están pasando por una situación en la cual se requiere que haya mucho respeto porque nadie conoce el contexto en el que está sucediendo esta separación a excepción de ellos. Le preguntaron si piensa que los dos están interesados en arreglar sus dificultades, pues ven que Chiquis ha decidido estar más suelta. Lo que yo he visto es que los dos le siguen echando ganas, pero yo estoy en comunicación con los dos y los dos siguen avanzando, los dos siguen tratando de entender el contexto en donde se encuentra y qué es lo que tienen que hacer para el futuro. Ellos me llaman, yo les llamo a ver cómo están, pero yo creo que a veces lo mejor que se le da a la persona es espacio para descubrir la persona. El pastor considera que para Chiquis y Lorenzo es difícil afrontar este problema porque están expuestos al ojo del público y siempre serán criticados externamente porque no entienden lo que pasa al interior de esta pareja. Sobre los rumores de infidelidad, dijo que no sabe nada de eso y que no sigue a los medios para no conocer estos rumores. ¿Crees que Lorenzo y Chiquis se divorcien? Déjanos sus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de sus buenos videos. ¡Gracias!